Bueno, y llegamos a nuestra finca acá en Vistaflores. En esta finca tenemos acá un fogón, tenemos vista a los viñedos, en el medio de los viñedos estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora lo vamos a recorrer. Hay un circuito acá que es gratuito y le podemos acceder a ir hacia las montañas. Este es el fogón, el cual nos recomendaron prender a la noche. ¡Gracias! Y hoy es viernes, primero de diciembre, por la mañana. Música 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 Música